¿Cómo que lo puteaste, Bruno? No, es que estábamos hablando de que no había muchos youtubers de la U y yo dije, puta, la verdad es que yo intenté crear uno y justo Orozco me dijo ¿Y tuviste más éxito creando uno de cristal que uno de la U? Le dije, sí, la verdad que con el cervecero nos resultó bastante bien pero intenté crear uno de la U y no me salió bien cualquier cosa no, no, no trabaja, no le pone ganas no le pone entusiasmado No trabaja, dijo Sus videos los hace todo así hablando como si le hubieran puesto una pistola en la cabeza no le pone energía Si así son tus amigos, ¿por qué quieres enemigos? Tenía que encontrar una forma de ponerlo ahí en la palestra Bruno Val